¿Dónde sacaron mesa también? ¿Dónde sacaron mesa para gente? ¿Dónde sacaron mesa para gente? Allá atrás No, la mesa para gente Es que no estaba aquí, es que me iba a la obra Y yo sabía que me iba a la obra Psicología, compañero mío Psicología 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 ¡Adiós pasó! ¡Eres al héroe! ¡Puede decir! ¡Puede decir! ¡Puede decir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, foto! ¡Ya han empezado para ir brindando! ¡No haces un muñeco! ¡Ya haces un muñeco! ¡Sí! ¡Boma! ¡Ay, no lo llevo! ¡Ah! ¡Eh, Dios mío! ¡Y pesado! Siendo con los atlantes. Con los atlantes, su gran besobra. ¡Eh, Dios mío! ¡Por qué es el trángulo del trayecto! ¡Ah, vamos! ¡Ah, tía! ¡Arela con todas las rodillas. ¡Adiós! ¡Ándate con todos! ¡Fáculo! 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 ¡Qué tal, Dios mío! ¡Cállate la mesa! ¡Eh, ya! ¡Vamos, ahí pere! ¡Vamos, ahí pere! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, ya está! ¡No sé si está! ¡No sé si está! ¡Ya, no sé si está! ¡Ya, no sé si está! ¡Ya! ¡Por eso estamos dando los riscos! ¡Uh, ya está! ¡Ahí está. ¡No sé si está! ¡Vamos, y estamos de oro! ¡Vamos, y estamos de oro ! ¡Vamos, y estamos de oro! ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, un petro! ¡Qué tal! ¡Quieres que yo me la rojozo! ¡No sé si está! ¡No sé si está al que me la rojo! ¡Treva, que me la rojozo! Tomaste la foto? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Suscríbete! ¡Saben bien! ¡Madre reorganiza! de que abre tan esporádicos, tan espontáneos... tan natural Los músicos también dicen, vamos a conseguir, cuando empieza la música, cuando empieza la música, cuando la música baja, el hombre queda sin pareja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!